Vamos a hacer un quiz, un juego, que vi que lo hizo Jauntrack y no, no es que me esté copiando de él. Bueno, sí, pero me gustó mucho, me pareció buena idea, me pareció divertido, así que dije, ¿por qué no lo hago yo también? Así que gracias al querido Jauntrack por la idea. El quiz es para elegir una canción de rock, o sea, nos van a poner dos canciones y tenemos que elegir una. Vamos a poner algo hipotético, son dos canciones. Elijo una y la otra no existe, nunca existió. Así que la que elijo es la que va a quedar y la otra nunca nadie la escuchó. Vamos a ver si coinciden conmigo o no. Es del canal Play Quiz Trivia. Deberás elegir entre dos grandes canciones. Play Quiz. Comencemos con... Y... Elige una canción. Bueno, a ver, a ver, hay que elegir Back in Black. Si tengo que elegir, me encanta Bon Jovi igual, ¿eh? Green Day era mi banda de adolescencia. ¿Cuál elegirías entre estas dos? No, paren chicos, no puedo hacer una pausa porque siento que tengo que hablar demasiado. La canción Zombie es más significativa, tiene algo más significativo, la letra, el mensaje. Pero a la vez, Basket Case de Green Day, siento que es una canción emblemática para lo que es el pan rock o el pop punk, o como lo quieras llamar. En cambio, si bien la canción de Zombie, de Cranberries, está buenísima y me encanta, siento que no es que funito musical, ¿se entiende? Así que me voy a quedar con la de Green Day. ¿Qué piensas de...? Es un clásico, probablemente esa. Uy, no, me quedo con Irvana. Perdón, yo sé que no va a existir Welcome to the Jungle, pero... Pero, bueno, yo soy más del grunge, no tanto de los gans. Igual todo bien, ¿eh? No me odio. Ay, es hermoso, este tema me encanta. Me quedo con el de Keen. Definitivamente me quedo con Keen. Sí, con Somewhere Only We Know. Es muy lindo el tema de Hubastán, pero el de Keen es más lindo. Chicos, pero es obvio que vamos a elegir Another Break in the Wall de Pink Floyd. Espero que esa está buenísima, pero Pink Floyd es un himno. Es un tema que además, musicalmente, es más interesante que el de Last Night. Perdón, pero sí. Algo de Soda Estéreo. ¿Y el otro? Todo bien con mis hermanos españoles, pero vamos a elegir a Soda Estéreo, obviamente. De música ligera, definitivamente. Porque me gusta más y porque es mi compatriota. Ay. No, me quedo con Linkin Park. Me quedo con Linkin Park. Me encanta In the Shadows de Erasmus, pero no, siempre escucho más de Linkin Park. Panda conozco muy poco. Así que voy a elegir a My Chemical Romance. Son las dos bandas emo. Una latina y otra de afuera. No, My Chemical Romance. Todo bien con Panda, pero en este caso me voy a quedar con lo de afuera. Con My Chemical Romance. Es una banda que escuchaba mucho de adolescente. Mi etapa emo. Así que me voy a quedar con ellos. Tengo un video de Panda. Si lo quieren ir a ver. Probablemente elija esta. La otra tenía que ser... Oh, qué difícil. A ver, a mí me encanta Vanessa. Me gustó siempre. Fue una banda que apenas salió. Yo tenía 12 años cuando la conocí. Y quedé encantada. Me compré el disco Fallen. Pero también soy consciente que Song 2 de Blur es un tema mucho más emblemático. Y no tendría sentido elegir a Bring Me To Live sobre el tema de Blur. No tiene sentido. Así que es Blur. Definitivamente. Me encanta Paramore. A ver, ¿con quién va a competir? Oh, la p*** madre. Mira, me encanta Paramore. De hecho, Follow Boy también tuvo una época que lo escuché mucho. Si bien creo que me gustó siempre más Paramore, voy a elegir el tema de Follow Boy. ¿Por qué? Porque Decode no es de los mejores temas de Paramore para mí. Es un temón, sí. Pero no es el mejor tema de Paramore. Entonces, desde mi punto de vista, thanks for the memories, me pega más. No sé. Sorry. Difícil igual, ¿eh? Cualquiera de las dos estaría bien. Con cualquiera de las dos opciones. Ay, no soy muy fan de Maroon 5. Perdón, pero... No, me quedo con Coldplay. Me quedo con Coldplay, sí. Con Yellow de Coldplay. Es un buen tema de Maroon 5, pero no sé. La competencia tiene que ser muy grosa, ¿eh? No, yo a Sun Rose... Es que, a ver, vuelvo a lo mismo. En el hipotético caso que solo tenga que existir una canción en el mundo... Y tal vez yo fui a escuchar más Blink que a Sun Roses. Pero también entiendo que los temas de Guns N' Roses son mucho más emblemáticos. Y que fueron de inspiración para muchos. Entonces, qué sé yo. No sé si All the Small Things... Fue un tema emblemático que pegó mucho igual. Pero no sé si al punto de sacar de la lista Paradise City de Guns N' Roses... No. Así que... Adiós a Blink. Es un tema que no puede no existir. La madre... Bueno, dando por hecho que ya elegí uno de Nirvana, me voy a quedar con Creep. Me gusta más Nirvana. Pero Creep es un tema que tiene que haber existido. Se no puede no haber existido. Como es You Are... Saben que no es de los que más escucho de Nirvana. Así que... Me quedo con Creep. No. ¿Quién va a competir con este tema? No. Me quedo con... Me quedo con Take On Me. Me quedo con Take On Me. No. No voy a justificarlo. Me quedo con Take On Me. Nadie es perfecto. Enanitos Verdes. Me quedo con Enanitos Verdes. Otro clásico. Tiene que existir. No. Highway to Hell. Me gusta más Aerosmith en realidad, eh. Pero... Clásico. Tuve una época que me gustó mucho Asis. Uf. Tuve una época que me gustó mucho Asis. Muchísimo. De hecho lo fui a ver en River. En el 2009 creo que fue. Me duró poco el fanatismo. Pero tuve una época que lo escuché. Pero vamos obviamente a elegir Every Breath You Take. The Police. De The Police. Porque... Se justifica sola la idea. No sé cómo explicarlo. Es una balada muy linda. Every Breath You Take. Wonderwall me aburre un poco ya. Tanto escucharlo. Me voy a quedar con The Clash. Nunca fue un tema que ponga en una lista de reproducción el de Rock and Roll All Night. The Kiss. Nunca fue un tema que ponga tipo... Que se me ocurra escuchar. En cambio... Should I Stay or Should I Go es un tema que sí, lo podría escuchar. Me gusta. Voy a elegir a Queen, eh. Sea lo que sea lo voy a elegir a Queen. Son unos hijos de su madre. ¿Cómo me van a poner a Michael con Queen? Es muy difícil. Pero voy a elegir a Queen porque... ¡Ay, qué difícil! Pero voy a elegir a Queen porque Queen es Queen. Michael no podría vivir en un mundo donde no exista Beat It. Pero tampoco en un mundo donde no exista Don't Stop Me Now. No es el tema que más me gusta de Queen igual, eh. Pero me quedo con Queen. Lo siento mucho. Sufrí. La sufrí esta, realmente. Es muy difícil que algo compita con los Beatles. Son unos hijos de su madre. Te ponen justo la dupla que siempre está en contra. Sorry, pero me quedo con los Beatles. No, me quedo con Nick. El último de la fila no conozco prácticamente. Así que me quedo con Nick porque lo conozco y porque me encanta Nick. Me encanta Nick. No me pongas a los Beatles. No, me quedo con los Rollins. Seven Nation Army igual fue muy emblemático. Fue un tema que sonó mucho y está muy bueno, pero prefiero a los Rollins. Sea lo que sea, voy a elegir a The Euro. Sí. Sorry, pero... Sí, no, The Final Cutdown. Chicos, dale. Es de los mejores temas de la época, ¿no? ¿Y esta? No, me quedo con Link in Par. Perdón. Pero Kiss tiene temones. Pero me gusta Link in Par. Ay, me van a odiar, pero voy a elegir a los prisioneros. Los prisioneros. Trenar al sur. Uf. Nada puede competir con este tema. Está muy lindo. Ay, Dios mío. No, voy a quedarme con Losing My Religion. O sea, Aerosmith tiene temones, pero en el hipotético caso que tenga que existir un solo tema de esos, me quedo con eso. Nada, me quedo con Rata Blanca. Perdón. Mago de Oz y esta padana está buenísimo, pero me voy a quedar con mis compatriotas. Elijo a System of a Down. Sea lo que sea. No, bueno, perdón. Elige una canción. Me la hacen re difíciles. Me encanta a System of a Down. Me encanta. Es de mis bandas preferidas. También lo fui a ver, creo que en el 2015. Pero Eye of the Tiger, no puedes vivir en un mundo donde no exista Eye of the Tiger. ¿Qué sería de Rocky sin este tema? No sé, porque Twisted Sister conozco poco. No, no voy a mentir. Conozco muy poco, de hecho. We're not gonna take it. No es un tema que recuerde. Pero el tema de Smash Mouth All-Star no me gusta mucho. Así que me voy a quedar con Twisted Sister, aunque no conozco mucho tampoco. Porque me imagino que es mejor. Me quedo con Oasis, chicos, de una. Los que me siguen hace un tiempo tal vez saben cuáles son mis opiniones sobre cierto cantante argentino. Que no voy a nombrar. La música de A Calamaro está buena, está bien, pero me quedo con Oasis. Uh, me encanta Pink. Me encanta Pink. ¿Con qué lo voy a comparar? No, me quedo con Pink. Me quedo con So What the Pink. Girlfriend de Abril no me gusta. Los dos primeros de Abril me gustan los dos primeros discos, pero a veces ya tanto. ¿Quién puede? ¿Por qué nos hacen esto? Te amo, Blondie, pero hate you. Porque aparte tiene una voz muy linda, canta acá Paul en este tema, entonces es muy linda. Nunca escuché Tokio Hotel. Miren, fue emo, pero nunca lo escuché. Fui emo. No, me quedo con Falling in Reverse. Tokio Hotel nunca me interesó. Ahora sí probablemente elija Aerosmith. No, no lo puedo elegir. Lo siento, o sea, hasta ahora Aerosmith tocó como tres veces y es una banda que me parece que está buenísima. Me lo ponen con banda con Queen ahora y no, no puedo, no puede We Will Rock You perderla. Me quedo con Queen. Nada, nada compite con Queen. Chicos, elegí a Queen antes que Michael. O sea, nada puede competir con Queen para mí. No conozco a los rancheros. Así que me quedo con Hombre G, que lo conozco y me encanta ese tema. No conozco a los rancheros, perdón. No sé dónde son, déjame en comentarios. Ah, interesante, a ver. No, me quedo con Rammstein. Ay, me gustan los dos en realidad, pero fui a escuchar más Rammstein. Así que Duhas, aparte, es el clásico de Rammstein. David Bowie, creo que me voy a quedar con David Bowie, ¿eh? No me... Me quedo con David Bowie. Es un gran tema, Other Side, un clásico, pero vamos con David Bowie, obviamente. Me quedo con Queen. Ya está, listo. Sí. Qué lástima vivir en un mundo donde no vaya a escuchar Living on a Prayer. Pero me gusta más Queen, siempre. Ah, bueno, a ver, cuéntenme ustedes en comentarios si estuvieron muy distintos a mí. Si me odian por alguna elección que haya hecho que les parezca muy controversial, son decisiones difíciles en algunos casos. Todavía no supero la de Queen con Michael Jackson. Es como... Ay, es como... Es muy morboso hacer eso. Ponerte a elegir entre Queen y Michael Jackson es muy morboso. Bueno, chicos, espero que se hayan divertido con este video. Gracias a mis Patreon por colaborar conmigo a través de ese medio. Dejame en comentarios si te gustaría más videos de este tipo con quizas y medios de este tipo. Gracias nuevamente por ver el video. Nos vemos la próxima. Chau, chau.